Les presentamos Baruchan Ramen de Gala con jitomate y parmesano. El inicio de esta película tenemos el escenario caliente y llega la primera estrella que se trata de agua. Además de agua también tenemos el puré de tomate de cajita de la esquina. Dejamos que se conozcan y ahora al calorcito llega la burbuja violenta. Ebullición, es el momento de que llegue nuestro reparto media crema, hojas de albahaca. Ahora un debutante ajo en polvo. Escena de acción nuevamente, dejamos que se cocine esto durante 5 minutos a fuego medio. Recibimiento de la gran favorita para ganar el premio de la academia y se trata de sopa Baruchan Ramen sabor a pollo. Ahora sí, nuestra salsa está mucho más espesa y llega con toda su fuerza nuestra Baruchan Ramen. Bien, dejemos que se cocine ahora durante 3 minutos. Es momento de abrir el sazonador y se trata del sabor a pollo Maruchan Ramen. Integramos, apagamos y esperamos tan solo un minuto. El final de esta entrega llega con nuestra Baruchan Ramen de gala con jitomate y parmesano. Servimos en un plato. La vestimos para entrega de premios con queso parmesano, albahaca picada, un poco de jitomate cherry. La entrega del premio y terminamos con crujiente de parmesano. Si te imaginas comer un chan ramen, lo cocinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!